Hola y sed bienvenidos de nuevo a Ocelot Strategy a este tercer capítulo de Stellaris con los recelían y bueno aquí realmente vamos a tener que enfrentarnos a un problema un poco acuciante que tenemos que solucionar de forma lo más rápida posible y el problema es ese que nos estamos quedando encerrados porque como tenemos un sistema de salto hiperespacial necesitamos las rutas como por ejemplo ahí vale o aquí que también nos han taponado pues no podemos no podemos avanzar salvo por ese lado o realmente tendríamos que atacar a esa a esa ya eso es lo que intentaremos hacer porque es que no no vemos otra otra solución posible a a este embrollo al menos de momento o sea aquí hacer un puesto fronterizo para intentar al menos que no venga más hacia abajo aunque quizás sea demasiado colocar un parado lo vamos a colocar acá y tenemos problemas de suministros de alimentos la capital pero bueno eso vamos a intentar solucionarlo hemos investigado una nueva tecnología que y ahora vamos a investigar los deflectores no estaría mal para mejorar nuestro armamento la cantidad limitada de disparos enemigos antes de sobrecargarse vamos son los escudos de toda la vida bien vamos a ver cómo procedemos vamos aquí ya hemos investigado ahora vamos a investigar en este sistema de aquí al lado y vamos a enviar otra nave de investigación acá vaya se han declarado la guerra el uno al otro interesante bastante interesante eso mientras se sigan pegando entre ellos mucho mejor para nosotros pero pero un 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 superior una anomalía vamos a investigarla pero ahora hay un problema y es que la investigación la estamos dejando un poco de lado porque además no hemos tenido muchos recursos de donde sacar y tenemos que hacer laboratorios y ahora tenemos que enfrentar enfrentarnos a esta situación en la cual estamos empotrados y necesitamos al menos empezar a construir un ejército con el cual poder ir a la guerra contra alguien y poderse empotrarnos porque mirad superior superior también tenemos que empezar a construir naves como un día sin fin y eso es lo que vamos a tener que ir haciendo ahora lo que pasa es que vamos a intentar apuntalar esto un poco a ver que no nos quiten ya tenemos aquí un puesto fronterizo para evitar que nos sigan colando y aquí vamos a construir una una estación minera porque de minerales vamos muy mal y los necesitamos para construir la flota y ahí vamos a ver si podemos construir también una estación fronteriza para intentar evitar que esa IA nos corte la ruta hiperespacial bien seguimos investigando vamos a hacer ahí el puesto fronterizo construirlo ahí y así intentaremos taponarle para quedarnos con esa zona nada nos quedamos sin anomalía un fracaso bueno podía haber sido peor ya veis que hay una cierta probabilidad para que ya tenemos los robots ya podemos construir robots fantástico esto es una excelente noticia si lo de minerales vamos a intentar potenciar la industria porque necesitamos muchos minerales para poder crear una flota en condiciones y poder enfrentarnos a a atacar a alguno de nuestros vecinos para evitar que nos taponen ya nos han taponado por dos lados nos queda uno y bueno hay que impedir a toda costa que nos taponen por todos sitios y claro si tenemos solo una única salida eso va a ser una mala situación porque en el caso que nos bloqueen esta única salida ya sí que estaremos totalmente encerrados y nuestra única solución será la guerra vale tecnología investigada energía de fusión reactores de fusión los vamos a investigar porque son las lo diré las baterías son muy importantes porque en la nave para cuando necesitemos ya armas más potentes van a necesitar unos niveles de energía más altos y por ellos tenemos que investigar este tipo de baterías mucho más potentes o reactores superior superior estamos rodeados por gente que no supera en flota claramente aunque solo tenemos una flota de 116 puntos doctrina de apoyo a flotas alojamiento de tripulación mantenimiento de naves menos 20% y molla de ingeniería esta tiene buena pinta tiene muy buena pinta y creo que vamos a ir a por ella adelante eso es muy bien pues como voy diciendo la situación es muy delicada pero podría ponerse peor los puestos fronterizos tardan bastante en hacerse pero bueno vamos a ver qué es lo que sucede tenemos bastantes recursos por aquí situación es muy grande encuentro con aliens una flota vaya y nuestra nave de investigación huye no podemos decir nada ya ya una vez he aprendido el salto va a huir hacia allá una lástima pero bueno algunos de me diréis podías haberte puesto la tecnología de los agujeros de gusano pero bueno como aún no sé jugar muy bien no me he querido arriesgar 15% vamos a investigarla no me he querido arriesgar y bueno es interesante que proveemos por ejemplo las rutas hiperspaciales que tiene su gracia como en Star Wars había un mapa de rutas de saltos hiperspaciales y aquí pues en nuestro caso lo tenemos así pero si no me equivoco corregidme si es erróneo esto podríamos investigar la tecnología para poder saltar hacer agujeros de gusanos de gusano y poder saltar a otros sitios de la galaxia siempre y cuando maldita sea nos han cortado nos han aislado esto es un desastre y encima se me han quedado las naves ahí aisladas ahora sí que ya estamos totalmente empotrados solo nos queda una única solución la solución militar no queda ninguna otra madre mía es que la verdad estoy teniendo muy mala suerte en esta partida muy mala suerte entre que me han salido muy pocos recursos al inicio nos acaban de encerrar literalmente esto es complicado las naves se nos han quedado ahí aisladas hay que tomar una decisión solo como ya he dicho antes la única solución que veo es la vía militar entonces vamos a intentar sacar todos los recursos minerales que podamos vamos a construir una estación de minería ahí y una vez ya tengamos unas ganancias de minerales óptima vamos a empezar a construir una flota lo suficientemente grande como para poder digamos atacar a alguno de nuestros vecinos y poder poder desbloquear alguna de las rutas hiperespaciales que tenemos alrededor nuestro ahí no tenemos investigado nada pero está bajo nuestro control podríamos ir equivalente vale ya está equivalente equivalente bueno con todas estas naves que hemos podido construir ahora estamos en 195 puntos ya estamos en una cierta equivalencia vale pero vamos a seguir construyendo corbetas porque necesitamos un ejército fuerte para poder y vamos a entrar en números rojos en cuanto a energía pero no queda otra solución sinceramente no veo yo otra solución a la situación tan digamos endiablada en la que estamos justamente en este inicio de partida porque a pesar de que es el tercer capítulo este juego tiene pinta de que es muy largo o sea quiero decir va de una forma muy lenta va a tardar bastante en el que en el que vayamos a ver cosas muy divertidas y vaya esta pop ha perdido el rasgo ya de de fanático materialista es curioso pero bueno vamos a intentar construir más laboratorios porque estamos descuidando la en el pop acá estamos descuidando la investigación y eso nos va a pasar factura a largo plazo o incluso a medio a corto no tanto pero a medio si que nos la va a pasar a ver a ver cómo vamos a salir de esta de momento bueno hemos creado un ejército 273 investigación almacena capacidad genética bueno laser azul vamos a intentar mejorar las armas va a ser muy importante que lo hagamos porque vamos a tener que ir a la guerra que no podemos hacer gran cosa construir un puesto fronterizo ahí no 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 mejor porque además hay ahí minería y ahora vamos a desbloquear quizá el blindaje es lo que necesitemos ahora para insisto mejorar nuestra flota y veamos cómo vamos a salir de esta situación un tanto catastrófica la verdad construyendo ya hemos entrado literalmente en números rojos pero bueno no nos queda otra sinceramente no nos queda otra y básicamente ahora tenemos que ver qué rutas porque por ejemplo esta estaría muy bien o esta de aquí o esta de allá pero necesitamos desbloquear alguna ruta hiperespacial y para ello tenemos que ver quién puede ser el enemigo más débil al que atacar para poder desbloquear la ruta hiperespacial específica que necesitamos más corbetas más corbetas 299 puntos pero creo que son insuficientes aún estamos en equivalente de hecho hace poco estábamos en eran superiores a nosotros por tanto hemos entrado en equivalente por poco entonces hay que yo creo que hay que crear más flota vamos a intentar llegar a 400 puntos y una vez que tengamos los 400 puntos vamos a ir a la guerra no veo otra solución a esto supongo que vosotros tampoco la veréis y es que encima aquí con varias naves aisladas no veo otra solución el problema es que vamos a entrar cada vez los números rojos van a ser mayores conforme vayamos haciendo más corbetas y me hace gracia porque solo podemos hacer corbetas es la única nave que podemos construir ahora mismo perdemos 1,46 como habéis visto más corbetas que se van construyendo y en cuanto tenemos más mineral más corbetas que vamos a colocar y una nueva investigación desbloqueada vale, ahora que deberíamos investigar el mundo árido vamos a... si, vamos a darle al mundo árido porque nos interesa tener otros tipos de mundo para colonizar y más corbetas, más corbetas, muchas más corbetas a ver incluso si atacáramos por acá y destruyéramos allá arriba equivalente, equivalente ofrecer algún tipo de tratado no, no estoy pensando pero bueno, esta es una oportunidad realmente que ya, digamos, se nos ofrece la primera guerra ¿entendéis? y en este tercer capítulo ya vais a ver la primera guerra en el Stellaris bueno, ya supongo que la habréis visto en, digamos, en el streaming de Paradox o de otros youtubers que suele utilizar Paradox pero vamos a elegir a un almirante lo tenemos ahí todo y vamos a elegir ahora mismo a qué, a quién atacar y creo que van a ser los del sur creo que van a ser los del sur porque creo que son los más débiles porque unos son una república militar ah, mira, ahora nos salen como inferiores pues... creo que es el momento de declarar la guerra y lo que vamos a hacer es pedir Codria porque así, si después destruimos las estaciones que tiene allá arriba y nos quedamos con Codria desbloquearíamos tres rutas y eso es lo que vamos a hacer por tanto, atención señores entramos en guerra entramos en guerra ahora mismo vamos al ataque vamos a ver qué es lo que tiene aquí ah, no tiene gran cosa en principio esto igual no es problemático y vamos a ir construyendo ejército o no podemos construir ejército de asalto porque no tenemos minerales y además os recuerdo que somos débiles acabamos de investigar los robots no tenemos robots y lo interesante de ser débil es utilizar los robots como ejército pero bueno, vamos a crear un pop de robot hasta que no tengamos pops de robots no podemos reclutar robots en ese planeta vale, está débil pues vamos a ir para allá a atacarlo vamos a cargarnos esa nave de investigación y después vamos a bombardear el planeta Bull Rulx eso es lo que haremos bueno, esto parece bullying un poco iba a hacer la nave y ahora empezamos el bombardeo tenemos un planeta ahí al lado también que se podría colonizar pero no tenemos la tecnología para ello y bien ahí veis que las fortificaciones planetarias van bajando poco a poco debido a nuestro bombardeo que por cierto hemos superado el límite de flota a ver que me he dado cuenta y vamos a ir creando ya el ejército de asalto que vamos a necesitar para asaltar el planeta necesitamos tropas de tierra y eso es lo que vamos a hacer ejército de asalto pero bueno, parece ser que va a tardar vamos a tardar en tener ese ejército de asalto para poder invadir el planeta no nos queda otra pero bueno, vamos a intentar hacerlo va bajando las defensas ajá, aunque también vamos a tener que subir hacia arriba irnos ahí efectivamente a estas dos estrellas sistemas estelares y bueno ahí ya desbloquearíamos dos rutas hiperspaciales ejército reclutado el primero de hecho que reclutamos y vamos a darle a varios más vaya por dios, me llaman por teléfono no justamente cuando estoy bombardeando que vamos a hacer no lo voy a coger porque además tiene pinta de que intentan venderme algo disculpad que esto haya sido justamente ahora materiales de armamento digo, joder, ya he perdido el hilo vale armadura disculpad es que lo estoy grabando del tirón y estas cosas pues claro son cosas del directo sería para investigar unos recursos especiales y bueno nuestro enemigo como podéis ver no es muy amplio tiene pocos planetas y creo que no lo que pasa es que no viene su flota por nosotros y eso me queda un poco mosqueado porque no ha visto ni una sola nave y ejército, bueno, flota tiene que tener vale, esto está preparado ya para ser invadido pero no lo voy a hacer aún porque necesito más tropas de tierra o sea que vamos a enviar la flota a que vaya destruyendo las minas y estaciones que tenga en esos dos sistemas estelares que necesitamos desbloquear para que tengamos ahí ruta hiperespacial incluso aunque esto quedara en tablas al destruir estos sistemas mineros perdón, estas estaciones mineras y los posibles las posibles estaciones fronterizas que tuviera aunque quedáramos en tablas para mí ya sería suficiente porque desbloquearía lo que es una una ruta hiperespacial para poder seguir expandiéndonos y explorando no, vale ahí tengo, me parece que evidentemente tiene que tener ahí un puesto fronterizo eh, pues no ah, sí, sí que lo tiene tiene ahí un puesto fronterizo pues vamos a destruirlo ahí nos ha hecho las naves y ahora después se ha ido por ti situation log updated situation log updated hostile fleet detected vale, perfecto ya tenemos eso desbloqueado lo cual el objetivo ayayayayayay que nos vienen a atacar ese ejército de asalto cuando llega vamos a hacer más corbetas la situación ahora mismo es tensa y es que número de flota atención estamos a la par ellos nos superan en 8 puntos o sea que necesitamos una corbeta de ahí arriba esperemos que tecnológicamente estemos mejor que ellos madre mía no tenemos minerales para otra corbeta y ahora se han puesto a bombardear que desastre que desastre la situación es muy complicada a ver, a ver en principio partiríamos de un empate en cuanto a a puntuación militar pero esperemos que eso así no sea vale marcamos como objetivo esta la va a perseguir claramente porque estamos ahí en inferioridad numérica en caso de que la atacara primero a ella pero la conseguimos interceptar la flota enemiga y atención vamos a intentar y NAS pero oyeayayay vamos a unificar la flota, bueno, vamos a traer esa corbeta también ay Dios mío ahora las corbetas nos valen 100 porque ah, pero vamos ganando atención, vamos ganando los hemos liquidado cuando parecía que iba a ocurrir todo lo contrario, vamos a unificar flota para tener el mismo líder recuperamos los escudos y volvemos al bomba en fin volvemos al bombardeo disculpad ay, volvemos al bombardeo que claro, ahora una estación espacial ahora ahí mismo de 413 puntos fantástico, o sea ahora tenemos que volver a esperar a reconstruir la flota de nuevo pues bueno, la tenemos que volver a tirar para atrás, llevarla a los astilleros de Rech y ahí pues reconstruirla bueno, reconstruirla repararla y reconstruirla también construyendo corbetas nuevas pero en fin pese a ello veamos el lado bueno la flota no ha sido destruida hemos ganado esa batalla y tenemos una puntuación de guerra del 15% ya en principio el planeta nos requería creo que un 20 y pico o sea que ya más o menos partimos con una con una seria ventaja y tenemos menos 2 en créditos energéticos lo cual se va a incrementar ahora conforme volvamos a reconstruir la flota esta guerra nos va a salir cara en cuanto a la energía pero en fin no nos queda no nos queda otra otra solución porque tenemos que salir de esta trampa que nos han hecho por todos lados y tenemos que desbloquear no solo la ruta hiperespacial que hemos desbloqueado por la izquierda sino que vamos a intentar desbloquear otra ruta hiperespacial conquistando ese planeta que tenemos ahí abajo y además una vez que lo conquistemos vamos a tener población alienígena ya por primera vez en nuestra en nuestro imperio vale o bueno en nuestra oligarquía o sistema oligárquico podría ser una especie de república oligárquica vale nueva investigación sensores gravitacionales vale vamos a acordar de investigarlos y bueno en fin otra investigación vale las plantas de energía munición telar misiles atómicos o impulsor de masa impulsores de masa impulsores de masa vale bien la situación bueno pues va así asá pero insisto podría haber sido peor podría haber sido peor nueva contacto con una nueva raza pero necesitamos ahora mismo bueno ya tenemos desbloqueado eso ahora tenemos que desbloquear lo de abajo y bueno ahora no tengo tiempo otra raza se me ha aparecido y lo mío lo que me tengo que centrar ahora mismo es en aplastar a nuestros vecinos que además también son una república o bueno tienen un sistema oligárquico mercantilista por tanto tendríamos cierta afinidad con ellos pero es que yo ya no me fío no me fío vale atacamos con las naves que tenemos no atacamos ya mi dilema creo que voy a construir unas cuantas corbetas más como he puesto que se se auto mejoren no hace falta que vayamos viendo el tema de las piezas aunque lo veremos más adelante cuando tengamos naves más complejas de acuerdo las corbetas son naves sin plillas y realmente ahora mismo creo que no es momento para que veáis toda la chicha que puede llegar a tener esto el asunto del diseño de las naves porque no no es un diseño como si fuera el del Galactic Civilizations que puedes diseñar hasta realmente las cuestiones estéticas siguen en inferior lo cual es interesante cuando tengamos una fuerza equivalente a la de la estación espacial orbital la atacaremos bueno en este caso no es una estación sino que es un hangar y ejército creo que otra corbeta vamos a asegurar y la energía se nos va vamos se nos se nos se nos se nos está cayendo en picado la cifra está cayendo en picado ahora estamos en 1948 cuando habíamos estado en mil y pico se ha observado un pequeño objeto celeste con producciones con producciones colas de gases vale un cometa pero no va simplemente ha pasado de lado y no ha ido a caer en ninguno de nuestros planetas bueno bueno heaven confederation ha declarado la guerra a un sistema no identificado y tenemos hambruna maldita sea en este planeta bueno vamos a tener que hacer algo para evitar que la gente muera de hambre vamos a construir aquí alguna granja hidropónica y salir al paso de esta situación que es un tanto desafortunada vamos a colocar la población ahí ingresaremos menos pero es es prioritario que la gente coma a que se muera o sea a que perdamos dinero o a que se muera de hambre lógicamente vale nueva arma investigada vamos a investigar ahora los puertos espaciales de nivel 2 que ya veréis que al investigar esta tecnología después podremos acceder a la siguiente y podremos ya construir los destructores que nos van a ser muy útiles muy 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 útiles vale aquí tenemos estas naves atascadas bueno en realidad ahora las podríamos sacar porque estamos en guerra pero mejor no porque en el momento que se metan en el sistema como hay presencia enemiga van a salir literalmente huyendo y van a entrar y salir entrar y salir entrar y salir vale nos llevamos esta corbeta para acá y otra corbeta que se está haciendo y otra más que vamos a colocar y yo creo que ya con esto vamos a tener suficiente para atacar con la siguiente corbeta vamos a atacar ya y esperemos que ya nos hagamos con el planeta definitivamente tenemos que preparar después las fuerzas de invasión otra corbeta más que no hay que asegurar ya sabéis que a mí me gusta asegurar y no ir a la aventura llamadme cobarde si queréis pero a veces es lo más lo más cauto y lo más pertinente vale pues con 440 puntos vamos a atacar esa estación orbital ese astillero y bueno yo creo que vamos a tener de sobra y no sea también que nos venga con una flota y nos quiera atacar empieza el combate pues está haciendo daño los escudos bajan pero la estación ha caído vale ha sido mucho más fácil de lo que creía aún no tengo digamos cogido el tacto admitimos la derrota el planeta ya es nuestro vaya pues perfecto la verdad es que perfecto un problema menos ideal vale vale ya hemos conseguido exactamente que es lo que queríamos desbloquear hemos desbloqueado 3 bueno en realidad 2 rutas hiperespaciales y hemos estas las naves que tenemos aisladas ya las ya podemos alcanzarlas ya pueden digamos que volver a nuestro espacio y esto es una excelente noticia para nuestros intereses y además vamos a traer aquí las naves constructoras para que empiecen a sacar recursos que vamos muy mal de recursos absolutamente mal y esto nos va a dar la vida realmente nos va a dar la vida o sea que aquí tenemos nuestra primera victoria militar ha sido una guerra que bueno realmente no ha sido muy espectacular pero que ya sienta un precedente y aquí vamos a tener población sometida atención tenemos a los afliran afliran perdón eh eh con una felicidad del 30% que son colectivistas y xenófilos y bueno conquistada 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 recientemente menos 25% vamos a colocar un gobernador este intelectual arquitectónico ingeniero de entornos vamos a coger intelectual que es difícil que salga ahí ah no que he cogido el que ya estaba en la capital bueno lo mismo da lo mismo da creo yo bueno pues vamos a la capital y colocamos el otro a resh y lo colocamos y ya tenemos bueno ahora vamos a tener población extranjera y vamos a bueno vamos a reclutar otros otros gobernadores porque los necesitamos para otros planetas que tenemos sin gobernador vale ahora ya tenemos creo que todo ah no aquí nos falta uno y vamos de momento vamos a dejar todos los planetas con gobernador ah tenemos el máximo de líderes ya vale vale que tenemos 10 de 10 líderes vaya por dios bueno 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 no 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 había contado con eso y bueno ya podemos decir básicamente que el conglomerado Rezelian se ha alzado victorioso contra los Aflirran por tanto es hoy un día de júbilo que debemos celebrar y en fin es es una estupenda noticia hemos conseguido superar un problema en el cual nos habíamos encontrado una situación muy complicada en la cual estábamos rodeados y bueno pues hemos conseguido quitarles un planeta y desbloquear dos rutas hiperespaciales para poder seguir expandiéndonos tanto por la derecha como por la izquierda pero bueno vamos a seguir con la construcción de estaciones mineras en los territorios que hemos recuperado y vamos a asegurar lo que pasa es que seguimos bueno ahora tenemos más 25 ya digamos que los recursos mineros empiezan a subir esto lo estamos ya notando lo que pasa es que seguimos teniendo un problema con los recursos y vamos a intentar mejorar la investigación que como ya os comenté la tenemos abandonada por culpa de la situación en la que hemos estado y que yo he de admitir que en el inicio pues la la he dejado dos planetas cuatro tiene nuestros enemigos vale más o menos estamos de forma equivalente ya no sólo en cuanto a poder sino el número de planetas esto es es importante remarcar pero como también iba diciendo antes que perdonad que es que he cambiado de tema radicalmente la investigación en serio cuidado con ella porque es prioritaria y tenemos que tenerla presente porque a pesar de por ejemplo nosotros tenemos el modificador específico de materialista fanático digamos que al tener cifras iniciales muy bajas ese modificador no resalta mucho no sé si me entendéis lo que quiero decir un 10% de 1 es irrisorio no es lo mismo que un 10% de 100 vale aquí vamos a construir una estación minera porque tenemos un recurso especial muy interesante al lado también en el planeta aunque no lo colonicemos vamos a construir una estación minera y esto nos va a servir ya para y tenemos que construir también recursos para investigación y aunque ahora necesitamos créditos energéticos como agua de mayo por tanto ahí en markup vamos a tener que hacer varias estaciones minera esta bueno este es el mapa más o menos global y no la situación no está tan mal como en un principio yo admito que me ha entrado el pánico cuando me he visto totalmente encerrado pero bueno hemos superado la adversidad y seguimos bien bueno también decir que quería haber hecho el capítulo un pelín más corto vale pero con todo el asunto de la guerra pues se ha prolongado demasiado y un mensaje al móvil y bueno vamos ahora quiero intentar dejar esto muy arreglado empezar a dejar los números cuadrados 37 meses 36 para poder colonizar un planeta árido y bueno tenemos por aquí bastantes recursos para ir recogiendo e ir mejorando nuestra situación ahí tenemos que investigar nuestra situación en cuanto a a nivel de recursos ya sea eso ahí hay buenas buenas cosillas que nos han quitado pero bueno no había otra no había otra opción bueno dentro de lo que cabe hay eso es un mundo yermo o no tundra eso es tundra y ese satélite es tundra también tundra es uno de los planetas que peor nos sientan a los tropicales a los lagartos de sangre fría que por ello necesitamos un lugar bien calentito para poder vivir y bueno estos minerales que vamos recogiendo la estación se está construyendo solo tenemos cuatro de ejército en resh vale y más 31 ya de minerales la cosa ya empieza a ir bien ya podemos tener ya tenemos que construir una estación ahí que necesitamos crédito salir de los números rojos en los cuales estamos y una vez lo hayamos conseguido aquí tenemos mucho por mejorar vamos también a mejorar construir una planta de energía de nivel de nivel 2 para recuperar el equilibrio energético en nuestro imperio en el conglomerado sabotaje no me había dado cuenta empezamos a tener una facción rebelde en el país digo país en el planeta ocupado los aflirran se ponen peleones se ponen peleones y se resisten a nuestra dominación dominación que es bastante light vale aquí tenéis el aflirran cartel que quieren que le devolvamos el planeta o quieren reintegrarse a su antigua antigua nación sois de población que está en esta facción con la cual vamos a tener que lidiar en el siguiente capítulo porque ya evidentemente llevo demasiado tiempo y bueno representan ya un 20% del resto de la población como podéis ver quiero decir que no es poca población y va a haber que controlarla y evitar rebeliones de esta gente que bueno en un sistema como es el del conglomerado deberían poder integrarse bien porque el conglomerado tiene un sistema liberal y de defensa de las libertades por ello yo pienso que deberían poder integrarse bien no somos tan malos ¿verdad? no yo pienso que no ¿verdad? eso pienso yo bien por ello ya vamos a tener que ir dando por finalizado este capítulo que se ha alargado más de lo que yo quería o esperaba sé que a alguno de vosotros igual os parece muy lento tenéis muchas ansias por ver muchas más mecánicas pero eso lo vamos a hacer seguramente en los próximos capítulos pegaremos un acelerón y os mostraremos varias cuestiones que van saliendo a lo largo del tiempo conforme se van investigando ciertas tecnologías o sea que tras esta victoria que a mí me ha salido muy bien pero en realidad tampoco ha sido gran cosa ya tenemos que ir cerrando esto los siguientes capítulos van a venir muy rápido vamos a dedicar todo este fin de semana a Stellaris únicamente y por cierto aquellos que esperáis Power and Revolution no lo va a ver por lo menos esta semana o sea que muchas gracias por habernos visto como siempre y nos vemos en el siguiente capítulo hasta la próxima que nos vemos aquí y ya